Voy a leer un poema para Leyendo Poesía en Casa de Ana María Mayor. Voy a leer de mi primer libro, La Huella de la Tarde. La trama de los sueños. No hieras la trama sutil con que se elaboran los sueños. No rompas la mágica simpleza de los días. No quiebres este pacto misterioso entre la realidad y el mito, entre la flor y el cielo. Deja caer tus párpados secretos y sueña estar vivo como son vivos los sueños. Descubre tras el polvo el agua cristalina y cruza con Ulises los mares tras el tiempo. Desata las cadenas de proteo. Trasmigra como un pájaro viajero. Deja que lo ilusorio haga realidad tu fantasía. No hieras, no lastimes la tela luminosa de Penélope que teje y desteje la trama de los sueños. Gracias.